... Bueno, muy bien, y aquí en el Motoencuentro de Freire nos encontramos con un artista, Carlitos Y bueno, con esta exposición que ha sido el deleite y la foto de muchos Acá, ¿cómo te va, Carlitos? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes, bienvenidos a Freire A ver si esto se repite Me encantan las motos Y bueno, mucha onda, mucha moto, una hermosa tarde Una tarde preciosa, con muchísima gente, tienen un pueblo maravilloso Y muchos de los lugares, o algunos de los lugares de tu pueblo Están justamente adornados por allí, ¿cómo le decimos a esto? ¿Qué sería? Sí, mirá, este pueblo es especial Y yo no soy de acá, pero a mí me han abierto las puertas a esta gran barra de amigos Que son los chicos de Ruta 1 Hace 20 años que estoy acá y son como hermanos para mí Y bueno, son un motor ellos, que constantemente mueven, mueven, le ponen onda, le ponen onda Ni hacen esto, que es una fiesta, ¿no? Carlitos, ¿qué es? ¿Una escultura? ¿Podríamos decir una escultura en hierro? ¿Así se puede decir? Sí, es una escultura hecha con chatarra Y está hecha en la fantasía que tiene cada uno Para mí es como, el que se sube tiene que pensar que está en una historieta Y volar Y soy el motociclista justiciero Una onda así Yo, en el patio de mi casa Todos estos días que la hice antes de traerla acá Jugué siempre sobre ella Y de eso se trata, de jugar y de soñar Y de ser niño, tener alma al niño Por ahí los que conocen Córdoba y Carlos Paz Por ahí ese Quijote que está allí adornando justamente esa ciudad También es una obra tuya Sí, sí Hice un Quijote a caballo Y eso habla de la hidalguía que tiene que tener una persona Para mantener adelante su ideal Aunque sea un imposible, como el Quijote Aunque sea una utopía O un imposible El amor por una musa, por ejemplo, que es lo que mueve a un artista A hacer cosas, a darle manija al arte Me contaba fuera del micrófono que estás exponiendo también Sí, sí Estoy exponiendo la Galería Cerrito Es una galería muy importante, privada, de la ciudad de Córdoba Y bueno, ahí estamos haciendo una obra que tiene que ver con todo Se llama Noche de Miramar Y tiene que ver todo con la mística de la laguna del lago de Ancenusa Que está aquí a 100 kilómetros A 60 kilómetros aquí de Freire ¿Y estos caballos y esta mujer en tu pueblo qué representan esta escultura que adorna a Freire? Bueno, representan un episodio de un cuento que escribí Que es un cuento que trata del camino que sigue un artista para encontrar a sus musas Y bueno, la mujer esa que está en la plaza es mi muse ¿Es tu muse inspiradora? Es mi muse inspiradora Como la dulcinea de Don Quijote Decime, carnito, ¿cómo se comunica la gente con vos? ¿Cómo puede ver alguno de tus trabajos? ¿Hay alguna página de internet? ¿Hay algún mail? ¿Le hacés también a la tecnología moderna? Tengo un mail que es www.mifabricadecosas.blogspot Decime una cosa, te traigo una idea Te la tiro ahí y te digo, mirá, a mí me gusta, no sé, El Eternauta ¿Me hacés algo de El Eternauta? ¿A pedido me lo inventás para mí? Sí, sí, todo lo que tenga que ver con cómics Mis obras tienen una alta carga de cómics y de historietas Todos los personajes tienen cintura fina Si vos ves la revista Fierro, ves El Eternauta, Flash Gordon Hice una obra muy grande, yo soy originario de una localidad que se llama El Fortín Que ahí había un fortín para la avanzada de los malones Y ahí hice un reclutado de dos metros y medio Que se llama reclutado, pero está inspirado en El Cabo Sabino Una vieja historieta Y bueno, todo se mueve en ese ámbito En El Eternauta, Revista Fierro, las revistas, los cómics de los años 70 Todo eso O sea que yo con mi 57 cuando la vi, pensé Primero en El Eternauta y después me acordé de Max Max Que la debes haber visto, la película Y esto tiene mucho que ver con eso, con ese tipo de cosas, ¿no? Sí, esta es la moto del guerrero del camino, de Mad Max Sí, me la vi en el cine en su momento y sí, tiene una mezcla de todo eso Carlitos, te agradezco mucho, gracias por estar con los chicos ¡Mentirosa! Porque es muy importante, porque este también es un club para tu pueblo Que alberga un montón de chicos, un montón de deportes Y bueno, estar junto a la gente que por así va a estar en esta movida Me parece muy importante, gracias y felicitaciones Bueno, muchas gracias por venir acá Y espero encontrarlos el año que viene de nuevo acá Que nos juntemos y se haga toda esta fiesta A ver que me tenés Ahí tenés el Eternauta para el año que viene Bueno, podría ser Gracias, viejo Gracias a ustedes Bueno, ¿qué moto encuentro este de Freire? Donde nos encontramos con un montón de gente a la que evidentemente le gusta trabajar en lo artístico Y customizar una moto es un poco hacer de artista, ¿no? ¿Cómo te vas? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos ¿Ustedes todo bien? Todo lindo Contame, contame por qué la Intruder y por qué la customizaste así No, hace poco la tú la compré Me gustó siempre la Intruder Una moto linda Y bueno, la personalización a mi gusto ¿Qué le hiciste? Contame un poco, ¿qué le hiciste? Bueno, todo lo que es pintura, escape, pedalera, alguna boludez nomás Detalle, ¿va? Sí, por ahí vemos detalles en el manubrio También en lo que son cada uno de los manillares Y te van a volver loco Estos te van a volver loco Vos sabés lo que es caer en la mano de esto Y mirá, mirá No sé Vos podés creer Qué personaje, ¿no? Lindo personaje, pescadito Y pensé que lo cruzamos en todo La moto encuentro al desgraciado No zafamos nunca Esa es gruesa, es gruesa Está en toda parte como la mugre Sí, sí, sí Bueno, y contame ¿Hace cuánto que la tenés? Ahora cerca de un año por ahí la tendré ¿Y qué tiempo te llevo a hacerle todo? Cuatro meses más o menos ¿Trabajaste? La compré, la usé un mes Y después, bueno, la desarmé completa Y la fui haciendo De a poquita también porque tengo mi laburo Entonces la fui tocando a poco ¿El trabajo a nivel personal o también lo haces para aquel que por así tenga ganas? No, tengo un taller de lo que es esto Pintura, reforma de moto, esas cosas ¿Y cómo viene la cosa? Contame Bien, bien, muy gracias a Dios Tengo buenos clientes Todo, viste, bien, bien Bueno, aquellos que les guste la intrude Que por ahí digan Uy, tengo ganas de llevarme la moto La moto mía a Suardi Que me la hagan ¿Cómo se conecta con vos la gente? Y por, vía Facebook, por Internet, como quieras O por el teléfono Bueno, tirame El teléfono, el Facebook Dale, metele Bueno, el teléfono es 03562 1541 7439 No, hombre Emanuel Milanesio Ahí está Emanuel Milanesio Vos tenés un regalo de motoviajero Me parece, ¿no? ¿Vos sos el que se conecta ahí al Facebook mío Cuando estamos haciendo el programa? Sí, sí, puede ser Sí, sí, sí Te debemos, pero te debemos regalos Entonces Te debemos regalos Amaneció Hay que salir otra vez a la cancha El cuerpo da Pero no aguanta con tanta avalancha El miedo está Y no sabe si termina el partido Yo quiero paz Para ablandar este pecho dolido ¡Suscríbete al canal!